¡Por vino me llegó el mejor jurel, lo juro! ¡Conchas negras para el revolcón de las olas! Póngole langostinos y huevelas ricas y fresquitas solo para su consumo, casera. ¿Qué estás haciendo? Ay, es el pedido para una amiga. Voy y vuelvo. Ah, entonces saludos para la amiga. Ya. ¿A dónde va Conchita? No lo sé. Y si lo supiera, tampoco te lo diría. Así que tú a lo tuyo, hombrecito. ¡Ah! ¡Hola! Ay, no. Te juro que no. No puedo. Vengo, es un de paz. Además, te traje cositas. ¡Dale! Mira, traje cojinoa, pejerre, jurel, perico, conchitas. ¡Uy! Un poquito de todo. Ahí está. No, no, no estoy entendiendo. ¿Me lo vas a vender? ¡No! Te lo voy a regalar. De mujer a mujer. Ayudó entre mujeres. Yo sé que has estado sufriendo bastante. Ya. Bueno, te agradezco un montón, pero de verdad no es necesario. Ay, choche. Techi. Techi, perdóname. Ay, es verdad. Mira, a mí nunca me han abandonado, pero debe sentirse horrible que tu marido te deje y encima con las niñas. Por eso pensé, ¿cómo la puedo ayudar? Y bueno, tarán, te traje esto. Gracias. Pero no puedo aceptarlo. Además, ni siquiera nosotras nos conocemos. Ay, bueno, pero así comienzan las amistades. De a poquitos, ¿ah? Está bien, mira, sí, sé que actúe mal, porque lo sé, lo Manuel. Bueno, olvídalo, ¿ya? A partir de ahora cuenta conmigo para todo. Ay, hija, no sabía que estabas con la del delivery. No, mami, ella es la enamorada. Yo soy Conchita, soy la enamorada de Manuel Gallardo. Además, soy empresaria, por favor, y tengo un puesto en el terminal pesquero. Y desde ahora soy amiga de la choche. Techi, soy techi. Techi, ay, porque no me sale, perdóname. Pero también vamos a ser choches ahora, ¿no? Además, yo tenía un perrito que se llamaba choche, o era chichi. Mira, te agradezco, pero de verdad no puedo aceptarlo. Ay, hija, deja que la gente humilde ayude. Eso nos hace sentir bien. Bien, gracias, señora. Señorita Conchita. Ah, Conchita. Sí, Conchita. Bueno, un gusto conocerlas, de verlas, ya saben. Bueno, yo no soy vecina, todavía, pero falta muy poquito para ser su vecina. Bueno, disfruten. Chao, nos vemos. Chao, chao. ¿Esa es la novia del pescador? Ah, Dios mío. No parece mala persona, pero en realidad tiene el gusto por los suelos, hija. Guau. Hijita, ¿qué tal te fue en el colegio? Este colegio es bien raro. No pronuncia bien el inglés, ni el francés, ni el alemán. Es que no sabe hablar, pues. A ver, mamá. Ninguna persona tiene la obligación de saber ni inglés, ni cualquier idioma, ¿no? Sí, abuela. Mi mami tiene razón. Pero miren, miren cómo habla piedad. Dios mío, este barrio es como un virus que se te mete y te va destruyendo por dentro. Lo único que falta es que ahora que regresemos a la casa quiera que la servidumbre almuerce con nosotros. Oh, deja de hablar tonterías. ¿Cómo te fue con la pesadita? ¿Qué? ¿Quién es la pesadita? La nieta de don Bernardo, Margarito. Ay, no. ¿Y ahora qué pasa con esa niña? No le gusta que sea amiga de Franco. Bueno, es verdad. Ese muchachito nos visita mucho. Mejor dicho, te visita mucho. Pero ¿qué se va a comparar esa muchachita contigo, por favor? Es como comparar caviar con huevera. Belén, tenemos demasiados problemas, hija. Por favor, no nos metamos en más problemas, ¿sí? Bueno, pero el mayor problema que tenemos ahora es qué hacemos con todos esos mariscos que nos regaló esa mujercita. Voy a hablar con don Bernardo a ver si nos puede ayudar. ¿Qué mujer les regaló mariscos? Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Pero, señor, ¿cómo se le ocurre venir sola cargando tanto peso? Por favor, ni que fuera un vegestorio. Puedo cargar perfectamente esas dos bolsas. Mi personal trainer dice que tengo muy buen físico. Muy bueno. Don Bernardo. No solamente es una mujer fuerte, Miguelito, ¿no? Lo es de carácter también. Sí, sí. A ver, señora Coco, ¿qué anda usted cargando? Parecen piedras. Bueno, es que la pareja del pescador. ¿Qué pescador? Nuestro vecino, pues, el pescador. No, señora Coco, él no los pesca, solo los vende. Bueno, pescar, vender es la misma cosa. La pareja, como dice esa gente del chusco ese, nos trajo todo eso de regalo y no entra en el refrigerador. Yo se los guardo. Es más, ¿por qué no aprovechamos algunas cositas de allí y me ofrezco a cocinarles un arroz con mariscos? Para chuparse los dedos, para usted y para toda la familia, esta misma noche, ya que no les hemos hecho, pues, una reunión de bienvenida. Bueno, don Bernardo, yo le agradezco mucho, pero todavía no estamos bien instaladas. No podemos recibir visitas. Ay, ¿quién le dice que sea en su casa? No, 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 faltaba más. Yo invito. Usted no se preocupe por nada. Se presenta esta noche con toda la familia y ya está. Déjemelo todo a mí. Atroz, ¿esto es un club vecinal? Ay, esto parece la vecindad del chavo, trágame tierra. Es que los vecinos son unos lindos. Estoy impresionada con todo el cariño. Ay, cómo se esfuerzan por caer simpáticos. Bienvenidas, vecinas. Hola. Don Bernardo, ¿este es una comida o una kermes? Bueno, así se acostumbran a hacer las cosas aquí, ¿eh, bella dama? Porque si no, no parecería una fiesta. Saluden, saluden a las nuevas vecinas, vamos. Ay, los besos, los besos. A mí le veo la cara, vecina. Como usted siempre anda tan emperifollada con sombreros. Le trae unos choclos riquísimos ancochaditos para su casita. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias. Se va a chupar los dedos con esta causa que hice. Bueno, yo no me chupo los dedos. Gracias, gracias, gracias. Ay, abuelita, mi mamá le preparó este aguadito riquísimo para componer el cuerpo. Gracias, pero yo no soy tu abuelita, ¿eh? Ay, qué hermosa. Muchas gracias, don Bernardo. De verdad, estoy impresionada con todo lo que han hecho. Es que acá nos gusta hacer las cosas en gran vida, porque no todos los días llegan vecinas tan lindas y distinguidas a nuestro barrio. Este barrio es muy chévere, de verdad. La gente es súper cariosa. Gracias. Debe sentir que ha llegado la reina de Inglaterra con su corte. Hola, hola, ¿cómo están? Eh, 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 Pablo. No, pues se agotó como esta. No, 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 esto va a terminar en bailongo, ¿eh? Hola. Hola. Mi mamá me dijo que esta fiesta es para nosotros. ¿Van a venir más niños? No sé, pero parece que otra vez van a cocinar pescado, porque en mi casa es puro pescado. No sabía que ustedes también venían. ¿Qué, quieres que me vaya? No, no. Menos mal. Buenas. Las fiestas de bienvenidas son las mejores. Después de comer, viene lo mejor. Ay, Dios. Ey, acuérdate de lo que conversamos, ¿sí? Buenas noches, buenas noches, gente. Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas, 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 buenas noches con todos los presentes. Oye, ¿y aquí se baila, sí o no? ¿Qué tal? ¿Qué pasó? Gracias por la invitación. Don Bernardo, ¿qué pasó? Invito a todo el mundo, ¿no? Pero si yo soy de la familia y al fin la voy a conocer. Mucho gusto, dama. Me encanta conocerla, Gregorio Choque. Me moría por saber quién era la famosa Techi. ¿Sabe qué? No es por nada, pero mi patrón me habló solo cosas lindas de usted. La única, tú eres la única, que de la nadie hizo fantasías, echando penas del alma mía. La única, tú eres la única. Pituca sin lucas, el dinero no compra la felicidad. La única, tú eres la única. Cuue 소gon. Quintas partes. Advantado la felicidad. La única, tú eres la única. Tlingu. Tlingu. Quo. Hayar. Sí. Gracias por ver el video.